Flor y Canto presenta Calendario de Cuaresma para Niños 2022 Día 29 El Evangelio de hoy está tomado de Juan capítulo 5 versículos del 17 al 30. El verbo en el que reflexionaremos es trabajar. Reflexión En el Evangelio de hoy Jesús le dice a los judíos Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Nosotros trabajamos y nos esforzamos por hacer lo que nos toca. El reto de hoy es Ofreceré todas mis acciones, estudio, deberes, juegos, comidas, etc. Por amor, para gloria de Dios y por alguna intención especial que elija. Flor y Canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!